No pienses que yo te haría Líder y lo más visto de la noche del viernes No se han cortado un pelo dándolo todo Qué maravilla, pero qué programa Es una bestialidad lo que has hecho Nadie de los que estáis aquí os muráis sin hacer esto Porque es increíble Tu cara me suena El viernes a las 10 Un nuevo programa en Antena 3